Castillo a Cerrón. Claro, a ver, digamos, sentarse y conversar es lo que se requiere siempre políticamente. ¿A qué acuerdos pueden haber arribado? Correcto. Yo tengo bastante claro que tienen que haber, digamos, tiene que haberse una especie de reconciliación después de toda esta separación. Lo más probable es que haya ofrecido algunas carteras ministeriales, algunos puestos claves, deshacerse de algunas personas que resultaban bastante incómodos. Los caviares que llamaban Cerrón. Que a Cerrón les resultan sumamente incómodas, ¿no? El tema es que no terminemos pues cambiando y algo va a ir a Guatepeor, como se decía antes. No es cierto que eso es lo que no se quiere. Porque lo que ponía Cerrón, vamos, Bellido era cosa seria. Ya, pues, es volver a eso. No queremos reeditar precisamente esa etapa. Sí. Mira qué baja que está la valla, ¿no es cierto? Pobre, pobre, muy chato todo. Porque para decir, o sea, la de ahora no está que digamos que auspiciosa, pero si te pones a pensar en Bellido es peor. El techo es muy bajo, ¿no? Sí, pues, el rumor es que este 23 de diciembre, o que ya como regalo navideño, cambió en el gabinete y que Cerrón exige, ha exigido, o que Castillo le habría ofrecido, una cuota importante, generosa y nutrida. Así es. Vamos a dejar sentir que somos socios. Sí. Algo que se le venía reclamando durante mucho tiempo de parte de la gente de Perú Libre, no, no, obviamente no del resto del país. Donde, dicho sea de paso, la popularidad del presidente está que baja, que baja y que baja, incluso en las zonas donde él salió con un alto porcentaje. En el sur. Eso debería hacer que se lo replantee un poquito más todo lo que está haciendo, pero lamentablemente no ocurre. ¿Qué debería llevarse como lección el presidente? O sea, porque de esto uno no, a ver, esto no pasa así nomás, ¿no? O sea, está encima esto, siempre va a estar el cuco encima. Sí. ¿Qué debería llevarse en la cabeza? El manual básico. Un manual básico de cómo tiene que comportarse. El manual básico de que nunca más debe existir, no solamente la Casa de Breña, en ningún otro distrito. El tema de rodearte de los amigos y estar dándoles gustos. Al amiguito que me recomendó, al otro amiguito porque me prestó el carro, a ese le voy a dar un puesto en el Estado. Eso de la meritocracia, entender algo que es tan sencillo como eso. Si voy a designar a alguien, tiene que tener por lo menos un mínimo de credenciales para ocupar ese lugar. Creo que esas cosas que pueden resultar tan elementales, no se están contemplando en estos meses. No, no, pero... No te alegro, además. Hablar de la meritocracia y más bien hay un ejercicio de destruir la meritocracia. El mensaje es... Completamente, completamente. Al contrario, pareciera que el currículum que piden es, ven con un prontuario. Lo hemos visto en una diversidad de casos. Podríamos aspirar aquí en el programa a alguna posición, si hay que ir con prontuario. Hay mucha gente que pasa. De todas maneras. De todas maneras. Hay algunos... Quiero ver contigo algunos tuits, algunas reacciones. Perfecto. A ver, veamos. ¿Las pueden poner en pantalla, por favor? En full pantalla ahí. En nombre de mi gobierno agradezco que la votación de Arroba Congreso Perú antepusiera al Perú sobre otros intereses. Ese es el tuit del presidente, ¿no? De Pedro Castillo. Hermanos, demos fin a la crisis políticas y trabajemos juntos para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos. No lo defraudemos. A mí eso es un tuit, nuevamente, modo candidato. No, y además, ser autocrítica. No es consciente que esas crisis políticas las ha generado él mismo. Con sus designaciones, con las decisiones, con esa selección del secretario general del despacho presidencial y todos los amiguitos que concurrían a la casa de Breña. Correcto. Si no empieza por él, la cosa es mucho más difícil. Entonces, no defraudemos respecto a qué también, ¿no? Mira, yo te digo una cosa nada más. Sí. El aumento del precio de la gasolina. Ya las quejas que uno escucha por todos lados ya es grande. El gas volvió a subir. El gas sigue subiendo. El gas también sigue subiendo, ¿no? No sirve para nada. Si uno va al grifo ya entra en pánico, ¿no? Claro. Es que eso te va a esperar. Entonces, todo ese tipo de cosas, por supuesto, que van a ir creciendo. A ver, Dina Boluarte. Agradecemos quien además ha dicho que si se iba a Castillo ya también se va con él. Agradecemos la reflexión y el compromiso con el país del voto mayoritario en el Congreso que rechazó la vacancia presidencial. Pasado este capítulo, todas las fuerzas políticas tienen espacio para la crítica en democracia. No abandonemos la posibilidad de construir consensos. Todo hacia afuera, nada hacia adentro. Nada hacia adentro. Nada hacia adentro. Ni ningún gesto tampoco que pueda decir a partir de ahora queremos construir esos consensos. No he visto ninguna actitud de esa parte. Al contrario, lo que uno sigue sintiendo más bien es este gesto confrontacional. Y también no olvidar lo que hizo los últimos días el presidente. Esos viajecitos a provincias para ofrecerle plata a los periodistas. O sea, ese tipo de cosas son inaceptables. Ojalá pudiera él llegar a entender eso. O sea, a ver, estamos claros que es un gobierno izquierda, ¿correcto? Claro, que fue elegido como tal. Como tal. Es un gobierno izquierda. Ya está. No hay que pedir milagros. Pero tampoco barbaridades. O sea, ¿cuáles son los márgenes para que el país sea viable? Por eso insisto en ese manual básico. Manual básico de un jefe de Estado.